La Casa Hola, soy la licenciada Marcela Cejas y hoy quería hablarte del tema del presente. El presente es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Esto de estar en el presente, estar en el aquí y ahora. ¿Y qué significa eso? Algo que parece tan fácil y nos resulta tan difícil. El tema es, ¿sabes por qué nos cuesta tanto estar en el presente? Porque una de las características típicas en la mente es esta, de llevarnos del pasado al futuro, del futuro al pasado. Te habrás dado cuenta que en tu día a día te desayunás y estás pensando qué te vas a poner, qué colectivo vas a tomar, a quién vas a llamar. Y ni siquiera te acordás de qué desayunaste. Te olvidás de disfrutar lo que estás haciendo por pensar en lo que vas a hacer o lo que hiciste, porque me dijo, porque le voy a decir. Y entonces la mente está todo el tiempo haciendo ruido, ese parloteo de la mente que está ahí todo el tiempo como un comentarista de fútbol. Y entonces eso es lo que hace que vos no puedas estar en el presente. Este es un mecanismo natural de la mente. Y todos estamos atravesados por la misma mente, todos funcionamos igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? La mente lo que hace es justamente interferir entre la experiencia y la mente. La mente es como una vez que vos etiquetas algo, le pones un nombre, lo clasificas, porque esa es la característica de la mente, que es como un software de una computadora que necesita tener todo controladito. La mente lo que hace es decir, en vez de disfrutar de un aroma, de un jazmín, de algo, cuando aparece la mente a ponerle un nombre, la experiencia se fue. Y de eso se trata. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Una de las herramientas muy importantes para ejercitar el estar en el presente es la meditación. La meditación lo que hace es ponerte en este lugar de observador, de poder salir un poco de la mente y observarla. Ponerte acá como yo hablaba del testigo, ¿no? Vos sos un testigo que mira que tiene una mente que tiene pensamientos, pero no me engancho con los pensamientos, no me voy ni al pasado ni al futuro. Simplemente los observo. Y eso es estar en el presente. Y eso es un ejercicio que se va haciendo de a poco. La verdad es que la mayoría de los humanos estaremos un 1% en el presente, tendremos instantes de presente, que esos instantes de presente son de plenitud, de dicha total. Y la idea es que por lo menos en esta vida logremos, no te diría un 100% de presente, porque eso es ser un Buda, es estar iluminado, pero sí un 20%, un 30%. Y bueno, eso es algo que podemos ejercitar, que si no lo trabajamos, naturalmente es muy difícil que suceda. Y la meditación, la dicha, todas las disciplinas espirituales te ayudan a poder estar en el presente. Así que te recomiendo que trabajes por tu plenitud, porque esto es algo que podemos conseguir. Es como un músculo, es como ir al gimnasio y trabajarlo para poder tener una vida más plena. ¡Gracias!